Bueno, finalmente ha sido estrenado el ansiado episodio numero 11 de los 7 pecados capitales. Un capitulo que por lo menos a mi me dejo un extraño sabor de boca. Era un capitulo extremadamente importante, tal vez el mas importante desde aquella gran pelea entre Escanor y Meliodas. Pero en fin, independientemente de lo que senti al ver el episodio, algo que analizaremos mas adelante, previo a eso, les corresponde ver el adelanto completo y extendido del capitulo 12, capitulo que cerrara esta pelea interminable contra el colosal rey demonio. Podran verlo todo a continuacion en el siguiente video de Nanatsu no Taizai. Advertencia, el siguiente video es exclusivo para los espectadores del anime, si eres espectador tanto de anime como manga, te pido de favor que no spoilees por demas sucesos de los proximos episodios. Si aun asi deseas ver el video, disfrutalo. Después de todos los esfuerzos hechos tanto por Merlin como por todos los pecados y estigma, el rey demonio Meliodas ha despertado. Con una apariencia totalmente diferente y luciendo su cuerpo adulto, Meliodas salio de aquel capullo. Atonitos, todos observan esta imponente figura de su capitan, la cual hizo trizas las esperanzas de sus amigos por volver a ver a su querido simbolo del dragon. Tras todo, el combate que sigue desarrollandose tanto en la tierra como en ese limbo donde se encuentran Meliodas y su padre, el rey demonio, los pecados capitales y Elizabeth, ahora junto a Meliodas, dandole fuerzas, cambian drasticamente el rumbo de esta pelea. Por primera vez veremos el verdadero poder de Meliodas, con el cual podra hacerle frente de forma contundente a su padre. Este poder emerge en Meliodas gracias al cariño y al apoyo constante de sus amigos, repercutiendo directamente en la pelea que esta teniendo Ban contra su version adulta. El rey demonio se encuentra desencajado y utilizando todos los trucos que quedan a su disposicion, Ban esta pasandola realmente mal. Sin embargo, en un ultimo ataque, todo se decidira. A continuacion, podran ver una pequeña sinopsis del capitulo 12, la cual dice asi. Todos seran tu fuerza. Tras poder llegar con Meliodas, Elizabeth y los pecados capitales despiertan un poder increible en el. Gracias a este, puede lidiar con el rey demonio, ayudando a su vez en su pelea a Ban. El fin del camino se acerca, y aunque hay una luz en el, una nueva perdida se aproxima. Meliodas, Ban, Elizabeth y los demas pecados estan a punto de culminar la batalla mas importante de sus vidas. Creo queda mas que claro que en el proximo capitulo, se llegara al climax de toda esta pelea. El rey demonio, por mas impresionante que sea, no podra contra el gran poder que emerge del amor de Meliodas y sus amigos. Mientras tanto, Ban continua demostrando su infinita evolucion. No solo como persona, sino como pecado capital. El episodio de hoy. El capitulo de hoy, como dije al inicio del video, era tal vez uno de los mas importantes desde aquel que tuvo que ser legendario y no lo fue. Es decir, Escanor vs Meliodas. Lamentablemente, este capitulo no disto mucho de aquel, puesto que carecio de todo lo que en un principio tenia que tener por ser un episodio de gigantesca relevancia. Lo que mas me llamo la atencion, no fue la mala animacion ni tampoco los dibujos, sino que durante casi la mitad del capitulo, Meliodas adulto mantuvo un perfil creo que totalmente estatico, donde los movimientos que se veian en el eran mas que nada en su boca al hablar, y ni en esos momentos pude apreciar un dibujo bueno. Por suerte no note desproporciones fisicas a la hora de los dibujos, lo que creo es un punto a favor. Sin embargo, en reglas generales me atrevo a decir, y tal vez sea exagerado, pero bueno, que este ha sido el peor episodio en animacion y dibujos de la temporada. Realmente es increible, puesto que parece que los capitulos mas importantes son los mas perjudicados. Igualmente, esto no quita que disfrute el capitulo, puesto que la historia esta en un momento tan bueno, que intente restarle importancia a esos detalles y centrarme totalmente en la pelea de Van y Meliodas contra ambas versiones del rey demonio, ademas de enfocarme en la trama original. Una aclaracion extra es que tal vez noten que el adelanto es un poco muy corto en comparacion a otros, pero el proximo episodio es otro muy importante, donde la pelea llegara a su climax, por lo que no seria bueno adelantar mas de la cuenta para que lo vivan con mas intensidad. Ahora me encantaria escuchar sus propias opiniones de este episodio, creo hoy mas que nunca deben dejar en los comentarios sus propias impresiones del episodio 11 y que esperan o en su defecto anhelarian ver en el 12. Antes de eso les pido por favor que dejen su ricolino en el video, puesto que eso me ayuda muchisimo a seguir creciendo y seguir creando contenido, asi que cuento con su pulgar arriba. Luego de eso si, espero leer lo que tengan que decir abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo, si lo compartes desde mi instagram podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta suscribete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si, me voy, adiós.